Mi amigo Jesús siempre me dice Vicente, quiero invertir en fondos que sean buenos, que sean rentables pero además que cuiden el planeta ¿Dónde los encuentro? ¿Cómo los elijo? Pues mira Jesús, bueno y todos los demás que estáis viendo este vídeo, hoy vas a saber perfectamente cómo hacerlo. ¡Empezamos! ¡Qué temazo aquel de Michael Jackson! Pues sí, para los que quieren invertir pero también hacer el mundo un lugar mejor hay una buena noticia, se puede invertir de forma sostenible sin renunciar a la rentabilidad, es decir que cuidar el planeta y la sociedad no es incompatible ya con ganar dinero además fíjate que hay varias opciones te puedes hacer tú por tu cuenta una cartera ¿Vale? Consolúrsela con varios fondos o elegir carteras que ya tienen en cuenta estos criterios como te voy a explicar al final de este vídeo ¡Ay! La cosa cambia ¿no? Cada vez más inversoras hay con mi amigo Jesús que demandan esta forma de invertir ¿Y qué hacen las gestoras? Pues ofrecer cada vez más opciones entre las que elegir Por un lado hay muchos fondos que se centran en empresas que contribuyen en la lucha contra el cambio climático ¿Vale? Pero también empieza a haber otros fondos que se centran en otros aspectos por ejemplo la igualdad por ejemplo las condiciones laborales de los empleados ¿Qué hacen estos fondos? Pues incluir en la cartera empresas que están comprometidas con esta transformación ¿Y cómo encontrar estos fondos? Bueno, hay varias formas que te dejamos en este artículo que te vamos a compartir pero yo me voy a centrar en dos Por un lado agencias que se dedican a estudiar la sostenibilidad de los fondos y le dan una nota en función de cómo sostenibles son También hay una categorización oficial que dicen que si un fondo genera impacto positivo o no Esto es el artículo 9 del artículo 8 que oirás hablar Bueno, te vamos a dejar también un artículo muy interesante que lo explica ¿No? Ese artículo 9 que sean en teoría los mejores En Finet ¿Qué estamos haciendo para ayudarlos? Estamos añadiendo toda esta información a las fichas De momento ya hemos incorporado uno de estos ratings para ayudaros a elegir estos fondos sostenibles y rentables Es un indicador que podéis encontrar en las fichas de los fondos en los que veréis si un fondo puntúa bien o no en la sostenibilidad de Morningstar Morningstar es una de las principales firmas de valoración de fondos y lo que hace es asignar una nota la 5 es lo mejor en sostenibilidad y uno la peor ¿Vale? Y aquí tiene en cuenta un conjunto de criterios para dar esa nota de los que ya hemos estado dando Esto está muy bien pero como en Finet sabemos que puede llegar a ser farragoso ponerte a buscar cada fondo y ver si es sostenible o no ¿Qué hemos hecho? Pues una cosita crear una selección de fondos de este tipo un escaparate de fondos de inversión socialmente responsable Vamos a ir allí y os voy a enseñar algunos de estos fondos que cuentan con un mejor rating de sostenibilidad pero que también son muy rentables Tenéis que acceder para ello a este enlace que os ponemos y que os vamos a dejar también en la descripción y ahí vais a poder navegar por todos estos productos y encontrar los que mejor se ajusten a vosotros Mi recomendación cuando estéis aquí que ordenéis este listado que estáis viendo por la columna Rating ESG y ahí ya veis los que tienen 5 que son los que hemos añadido que tienen esta mejor nota de Morningstar Además que también podéis encontrar los que tienen mejores datos de rentabilidad o por ejemplo valoraciones de los asesores Vamos a ver algunos nombres si os parece de los que tienen hemos elegido como nota de Rating ESG o 5 o 4 que además tienen buenas rentabilidades y que tienen valoraciones positivas en Finet Ahí podéis encontrar nombres por ejemplo como este el Nordea Global Climate and Environment Fund Este es uno de los fondos que cuenta como digo con más valoraciones positivas por parte de los asesores y es un fondo que está muy reconocido con lo cual aquí podéis ver todo el detalle podéis ver también las valoraciones de los asesores comparar en fin este es uno de ellos Otro por ejemplo que también está muy reconocido BlackRock Global Fund Sustainable Energy Fund Este es sectorial este es temático de energía pero tiene en cuenta todos estos criterios que estamos comentando y podéis ver también ahí en la ficha las rentabilidades Otro fíjate es que os damos un montón PICTED Global Environmental Opportunities ¿Vale? Aquí lo podéis ver también este fondo de PICTED que es interesante ¿Qué queréis mal? Mira Esrodes International Selection Fund Global Climate Change Equity ¿Vale? Este es de renta variable empresas de renta variable que contribuyen a esta a esta mejora en todo lo que tiene que ver con el cambio climático voy a dar un par de nombres más por ejemplo este The PAM Invest Equities New Games Sustainable uno de los más solicitados también en Finet o por ejemplo el Fidelity Funds Sustainable Global Equity Fund ¿Vale? Que también puede ser interesante renta variable global y todo esto ¿Vale? Bueno Estos fondos como hoy son fondos de renta variable global o del sector energía que invierten en compañías que tienen en cuenta el cambio climático pero os queríamos traer también uno que no se centra tanto en cambio climático pero que sí tiene en cuenta otro tema como es la igualdad o que los empleados sean felices en el trabajo que es este de SICOMORE que está centrado fijaos en el nombre que divertido es SICOMORE FUN Happy at Work felices en el trabajo claro que sí Bueno como veis hay muchas alternativas lo importante es eso que tengáis opciones este de SICOMORE entrevistamos hace poco a una de esas gestoras en Unfinet Live que os vamos a dejar por aquí si queréis consultar vale Oye muy bien Vicente esto está fenomenal pero ¿cómo contrato estos fondos? ¿Desde cuánto dinero? Pues mira la mayoría de ellos están disponibles casi sin mínimos o desde mínimos muy bajitos en los distribuidores que podrás encontrar en sus fichas en Finet y solo en algunos casos pues los mínimos se van a 2.000 o 3.000 euros o sea que están muy accesibles muy bien fenomenal ya tengo la lista y ¿qué pasa? como te decía al principio si no quieres tú montarte la cartera sino contratar una que ya esté hecha y que respete estos criterios pues mira también en escaparate de sostenibilidad en Finet te damos también esas opciones hemos incluido dos servicios uno Mi Capital Eco los que seguís el canal de Finet el otro día lo veríais en un unboxing que hicimos del servicio de Mi Capital ahí podéis entrar podéis ver los fondos que recomienda Mi Capital en este servicio suyo de Mi Capital Eco que tiene en cuenta estos criterios de sostenibilidad y luego también por ejemplo el RoboAdvisor el gesto automatizado Invesme tiene una cartera de ETFs que tienen en cuenta criterios también de sostenibilidad hay costes más reducidos y también lo tenéis muy sencillo ay Jesús amigo mío no será por falta de opciones ¿verdad? bueno ya sabéis todos sostenibilidad y rentabilidad como podéis ver como hemos visto en las cifras pueden ir de la mano nos gusta cuidar el planeta nos gusta la rentabilidad y nos gusta que le des al me gusta si a ti también te ha gustado este vídeo ya sabes gracias a todos Cinec invertir en modo fácil con un paralysis que le des al me gusta y con un rosado con un paralysis Gracias.